Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, esta semana en la que vamos a hablar de películas que mezclan acción real con dibujos animados en dos dimensiones. Y nos vamos a remontar un poco en el tiempo para viajar a 1910 y ver cuál fue la primera película que lo hizo, Gertie the Dinosaur. Y podíamos ver en ella cómo esos planos en los que el dinosaurio se comía un árbol y empezaba a moverse, se mezclaban con otros de personas reales. Una curiosidad. Nos desplazamos a 1940, 30 añazos en los que llegaron cortos y también algún largo así un poquito más irregular para llegar a un clasicazo de la animación, como es Fantasía, que tendría después también un remake en Fantasía 2000. Y teníamos música, teníamos a Mickey Mouse y por supuesto teníamos también imágenes reales. Cinco años después, en 1945, encontraríamos Levando Anclas, una película en la que pudimos ver a Gene Kelly bailando junto a Jerry, el ratoncito de Tommy Jerry. La idea original era utilizar a Mickey Mouse, pero claro, los derechos no lo permitieron. Ahí queda la curiosidad. Seguro que recordáis a Julie Andrews en Mary Poppins, esa película tan entrañable en la que podíamos ver en el parque cómo interactuaba con un montón de animalitos mientras cantaba. Como siempre, adorable. Supercalizaje lístico espialidoso. Ya en 1971 veríamos a Ángela Lansbury repitiendo un poco la fórmula de musical familiar en el que interactuaba también con dibujos animados. Se trata de La Bruja Novata. Me cerme así, cantando yo, en el fondo misterioso del mar, feliz... Y en el 77 disfrutaríamos de toda una oda a la amistad. Se trata de Pedro y el dragón Elliot y os recordamos que ya está en carteleras Peter y el dragón, que es el remake que han hecho ahora, en el que también podemos ver a personas reales interactuando en esta ocasión con un enorme dragón peludo, además, hecho de CGI. También yo a ti. Ya en el 88 teníamos muy perdido la inocencia y nos encontraríamos con una película de animación que también mezclaría elementos de cine negro y que nos sacaría la risa por todas partes. Se trata de Quién engañó a Roger Rabbit y seguro que recordáis a la espectacular Jessica Rabbit. Y hablando de chicas sexys, encontraríamos Cool World ya en 1992, una película en la que Kim Basinger sería una rubia entre dos mundos. La que marcaría una época sería Space Jam. En 1996 teníamos a los Looney Tunes disputando ese partido maravilloso y parece ser que la fórmula se quiere repetir ahora con LeBron James. ¿Quién nos iba a decir que iba a ser tan interesante el sistema inmunológico de Bill Murray? Pues sí, lo fue en 2001 en la película Osmosis Jones. Dos películas hemos podido ver ya de Bob Esponja y la verdad es que en su aventura Fuera del Agua disfrutamos un montón, no solo por la interacción de ese Antonio Banderas en imagen real con los dibujos animados en 2D, sino que además estos salían del mar y de esa piña en la que vivía nuestro querido amigo Bob para tener un montón de aventuras en 3D. O sea que es una mezcla explosiva. El granito de arena del cine español lo pone la película El Gran Vázquez, en la que pudimos ver a Santiago Segura interpretando al magnífico Vázquez del título y también interactuando con uno de sus personajes más representativos, Anacleto. La tenemos en el bote. Vamos. Y para quienes quieran pensar en el cine y os aseguro que hace mucha falta para comprender todas las claves de la película, tenéis El Congreso, en el que podemos ver a Robin Wright, esta actriz fabulosa, encarnándose a sí misma en una faceta muy peculiar, ya que es digitalizada, para convertirse en dibujo animado y vivir en una realidad alternativa. No os la perdáis. Hasta la semana que viene. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.